Tu no me dejas entrar en tu corazón Pues fui a una aventura más de las que te buscabas Hoy te vas tú de mi lado y me ves llorando Y no te importa nada Eres dueña de mi vida en tan pocos días Que hemos compartido Pero tienes corazón de acero porque ni con mis ruegos Me quedas conmigo Sin ti mi amor, mi vida pronto se acabará Sin ti mi amor, vivir ya no vale nada Sin ti mi amor, mi vida ya está perdida Ay, porque eres tú la única dueña de mi vida Y como ese tiburón Y ya, y, 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 y... Sin ti mi amor, mi vida pronto se acabará Sin ti mi amor, vivir ya no vale nada Sin ti mi amor, mi vida ya está perdida Porque eres tú, la única dueña de mi vida Sin tus besos, sin tus caricias, sin tu pasión Ya sin ti no hay nada, mi vida ya se acaba Porque de ti no hay nada Sin tus besos, sin tus caricias, sin tu pasión Ya sin ti no hay nada, mi vida ya se acaba Porque de ti no hay nada Mi vida ya se acaba Porque de ti no hay nada Nada, nada, nada